La Navidad ya se vive en las Condes y los vecinos se han organizado para celebrar en sus barrios esta hermosa festividad. La actividad Pesebres en Vivo es una tradición que se realiza en la comuna desde hace varios años, en la que los vecinos se organizan para representar la Navidad y su significado. En el primer día, el alcalde Joaquín Lavín y un jurado recorrieron el sector de Colón Oriente para conocer a los nueve pesebres que se representaron en la oportunidad, destacando la creatividad, vestuario y la participación de niños, adultos y adultos mayores. Muy lindo porque se une la familia, los vecinos y los chiquillos trabajaron harto para que todo saliera lindo. Lindo, precioso, todos se unieron aquí, todos tranquilos, así que me alegro, estoy muy contenta con mi pasaje. He entretenido, bueno, los niños participando ahí, súper, súper emocionado. Es bonito, es lindo cuando participan los niños y además que el mensaje que les dejan a ellos, y además que la gente se une, que es lo más esencial, que todos los vecinos se unan y comparten. La actividad continuará este miércoles y jueves con la presentación de otros 18 pesebres.